Cinco partidos y cuatro victorias. Ese es el balance muy resumido del arranque liguero de los de Mario Otero, que este sábado derrotaron 4-2 a la Solana en un partido loco, con tres goles en apenas 30 minutos y con los azudenses obligados a remontar hasta en dos ocasiones. Y es que nada más cumplirse el primer cuarto de hora, la Solana, que peleaba con los azudenses por colocarse en la zona noble, se adelantó con gol de Brianese. Eso sí, los de Mario Otero no acusaron el golpe y apenas 10 minutos más tarde, los locales disponían de una pena máxima a favor. Castigó que Fernando Domenech se encargó de convertir en el empate a uno. Cuando muchos aún celebraban el gol, los visitantes se adelantaron de nuevo. Rafael Bacas aprovechó un buen centro desde la banda derecha para marcar en el segundo palo. El paso por los vestuarios le sentó bien a los de Mario Otero, y San Fernández empató el encuentro a los 10 minutos al acomodar un balón largo que alojó en la portería visitante con un toque sutil. Apenas dos minutos después, Domenech se apuntó un auténtico golazo de falta directa, desde unos 35 metros para completar la remontada azudense. La sentencia se hizo rogar un poco más. De hecho, no llegaría hasta el minuto 78, cuando Pancorbo sentenció con el definitivo 4-2. La Sonana intentó volver a meterse en el partido, pero no hubo opción, y el Azuqueca encadenó una nueva victoria que le deja en la segunda posición del grupo 18 de tercera federación, con 12 puntos, a uno del líder, el Villarrobledo. La próxima semana, los rojinegros tendrán otro test de nivel, ya que visitarán al Socuellamos, sobre el papel, uno de los gallitos de la categoría.